Mi vida está con Dios, Cristo, mi vida está con Dios, a mi ser. No te crees, Señor, que en las pruebas y en muchas palabras, ¿Por qué has prometido, Señor, si no puedes estar con Dios? No te crees, Señor, que en las pruebas y en muchas palabras, ¿Por qué has prometido, Señor, si no puedes estar con Dios? No te crees, Señor, que en las pruebas y en muchas palabras, ¿Por qué has prometido, Señor, si no puedes? No te crees, Señor, que en muchas palabras, ¿Por qué has prometido, Señor, si no puedes estar con Dios? No te crees, Señor, que en las pruebas y en muchas palabras,